Música Me dejó, era 29, me he rayado, pero igualmente Volviendo al tema, me quedé, que os pasó en este capítulo Porque literalmente, bueno, como sabéis el capítulo empieza con que básicamente Nos ha querido este Mitsuya, acaba diciendo que no le va a hacer dimitir a Akun Perdón, Akun a Hakai, me he rayado de nombre, no sé por qué Y nada, Mitsuya le dice a Hakai que quiere hablar con su hermano Quiere hablar sí o sí con su hermano Y que, bueno, aquí vemos que tiene unas a las mangas de Mitsuya Porque me dejó bastante sorprendidísimo, no te voy a mentir Todo esto, Mitsuya pregunta, ¿qué hace aquí Takemichi? ¿Qué haces tú? O sea, Takemichi y nuestro querido Tío, ¿estoy tonto hoy o estoy tonto? De verdad, eh Chifuyu, joder, no era difícil Mira que lo estaba pensando antes, se me ha ido Uno dice porque le pegó y otro porque dice que es tonto y no sé qué Bueno, en fin, que van a hablar con el... Joder, a ver, perdón, eh, hoy estoy tonto, eh Van a hablar con Dayu y, bueno, que le propone eso Que tienes valentía de venir aquí a hablar conmigo, que no sé qué Que tú eres el que me quiere quitar a mi hermano, que no sé qué, en fin Empiezan a hablar Mitsuya básicamente al final, eh, acaba ganando el diálogo Totalmente, eh, le acaba diciendo de que yo te daré Akun Akun, dale con Akun, tío, estoy con Akun A Hakai, si, eh, si tú prometes liberar a... A su hermana, a Ginata era, ¿no? No, a Ginata no era He hecho, ah, es que estoy tonto, de verdad, oh, por favor, perdonadme Cuando estoy malo, repito, estoy tonto En caso Le propone eso Y dice, buah, me lo ha acontecido más fácil, no sé qué, no sé cuánto De hecho, le he intentado dar un golpe a Mitsuya antes, previamente a este acuerdo Pero bueno, es que lo acaba bloqueando Y Hakai, pues, obviamente no se fía porque Aquí, eh, bueno, al final acaba aceptando De hecho, repito, Daiju Pero después nos entregamos a Hakai Porque, bueno Se despiden y tal Hakai le da la gracia de Mitsuya por todo Y poca cosa más, la verdad Porque no quería, y obviamente decía que no se involucrase tampoco Que hubiese una guerra entre la Tokemanji Contra, contra Black Dragon Así que, pues, nada También nos cuenta la historia de que La antigua Tokemanji Derrotó a la antigua generación del Black Dragon Y que, bueno Todos están diciendo que seríamos capaz, no sé qué Pero no lo veo Mitsuya Y de hecho lo dicen varios miembros de la misma De la Tokemanji Que no serían capaces de derrotar a esta nueva generación Sería muy difícil de derrotarles Pero bueno, volviendo al tema Mitsuya se va con Maiki a hablar Y van a ir a una reunión de los comandantes Pero al final no quedan asistiendo A lo cual, pues, al final se están desviando Porque Maiki quería ir a otro lado Lo sabemos, Maiki y sus desvíos Y, eh... Acaba diciendo a Mitsuya en una zona ahí Que están solos Bueno, de hecho Mitsuya va a Draken diciendo que es el que disculpen De que Maiki quería ir aquí No sé qué Pero bueno Eh... Bueno, repito Acaba diciendo Maiki De que ya somos menos de la mitad De los mismos originales Y no sé qué Como que parecía como una Sonrisa A una felicidad Entre comillas Forzada de Maiki O sea, no se le veía... O sea... Es como una melancolía Y poco más que decir La verdad Mientras Los demás generales Ahora mismo dirigidos por Draken Que están en esta reunión Que recordemos Está el Hanma Está el... Está el... También Takenmichi con Shifuyu Y está el resto O sea... Me refiero a Naoya A... 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 A Kisaki Y a Muto Poco más que decir La verdad Están hablando De que Takenmichi Que propone Es hacer ir al ataque A por Black Dragon Que obviamente Está saliendo Está yendo al futuro Que no quieren que vayan Que en el que Hakai Más que ha matado a su hermano Y... Pues bueno Hakai cambia Pero bueno Acaban negando la oferta No sé no sé cuánto Lo acaban negando Y pues no O sea Draken dice que no Porque técnicamente También sería una falta Respecto a Mitsuya De que Ain De hacer este pacto Y todo esto Y como que está ya Este... Quebrantando su... 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 Pacto Este... Realizado con... Con Daiju Así que pues nada Y hay razón y verdad Y Hakai negando todos Pero bueno Todo esto está enrayado Este... Takenmichi y Shifuyu Están enrayados Porque no saben Qué hacer ahora Y que obviamente Takenmichi y el solo Se lo revienta A todos estos Si es posible Y nada Al final acaba apareciendo Kisaki Kisaki directo Acaba apareciendo Y pues Dice que quiere ayudar Que tampoco Que quiere hacerse Black Drawn No sé qué Y... Y nada De hecho Empecé a decir Kisaki de que Porque no es que Bueno De que Mikey está un poquito mal O sea está un poco melancólico Y de hecho no tenía Fires De verdad Si estaba melancólico Cosa que ellos no lo saben Bueno La verdad Aquí se siente ofendido Shifuyu Coge un cristal Lo acaba Un vaso De cristal Lo rompe Y quiere relajarle Pero a todo esto Aparece Hama por detrás Y coge a Takenmichi Y que tiene un cuchillo Hama Y dice Depa Relájate No podemos Abrirnos entre nosotros Pero bueno Que al final Quiere colaborar con ellos Para su propósito Y que no ocurra eso Y bueno Se lo va a dejar caer De esta manera Así que por nada Al final Acaban haciendo un pacto A lo cual Que Kisaki Tiene contacto Un contacto con Black Dragon Un miembro de ellos De alto cargo Está Lo tiene Kisaki Y nada Al final Acaba llegando el pago Se reunió en un karaoke Y todo esto Y le iba a contar Pero 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 justo En esta reunión Pues aparecen Los dos Este Los dos Manos Principales De Bueno no Miento Una de sus manos Aparece Hajime Aparece Hajime Y con dos Secuartes Hay suyos Y pues Se van llevando el chivo Y pues Que lo va a pagar caro Que el último Que ese chivo Pues Digamos Que no lo contó No lo contó Así que pues nada Al final Pues no dijo nada Pero bueno Que se Que Que Están muertos Chaval Igualmente La intención De querer contar Ya es algo De muerte Para ellos Así que bueno Nada Pero bueno Vemos que Hajime Ve el dinero Lo acaba cogiendo Y dice Si me das Cien más O sea Cien millones Cien K Te digo O sea Te digo Cuando va a estar Cualquier cosa Lo que queráis De Daiju Y claro Todos diciendo ¿Por qué Daiju? Bueno Porque vas a traicionar No sé qué Pero bueno Que al final Acá Dándole Kisaki Que yo repito No sé De con eso Saca el dinero Kisaki Lo genera En el culo No sé De dónde Lo saca Saca dinero Le da los 100 Y la cara dice Que quieren saber Quien sabe Cuando está solo En lo cual Acá diciendo Que normalmente Suele estar Acompañado Y tal Pero solo hay Una vez Al año Cuando está solo Y es Que Bueno Cuenta de que Daiju Aunque no Que erais Es cristiano Y que Y que Básicamente Ese día Si va solo A la iglesia A rezar A lo cual Pues claro Le dice La información Dice Que si queréis Más información Dame 100 más Y os doy Más cosas Y ya está Se va Y bueno Y a todo esto Quizá que dice A Takemichi Bueno Nos ha dicho Cuando va a estar solo Pero no sabemos Cuando va a actuar Hakai Le va a hacer eso A su hermano A lo cual Takemichi Empezó a recordar Dice Dijo que cuando Él estuviera solo Él iría por él O sea que ya sabemos Que el día de navidad Va a ir Hakai a matar A Daiju Así que nada La verdad Nos quedamos Flipando Y después Vemos que Este Chifuyo Y Takemichi Están ahí Pensando Que van a hacer Que no saben Que hacer No sé qué Y que Es rara La ley Que se ha hecho Con Kisaki Y justo Aparece Hakai En la cual Él dice Que se espían De Maud Que se pueden Despedir De De Mitsuya Y que va a hacer eso Que va a querer Hacerle daño A su hermano Quiere matar Y quiere Y quiere A poder sobre La compa Aunque no Surja nada Más malo Que a todo esto Nos cuenta Que Yuzuha Este Bueno De pequeños Bueno Si de pequeño Daiju Era muy respetado Por sus amigos Era muy respetado Dice que era como un líder Que imponía Que no sé qué Y que básicamente También agredía También bastante O sea Reventaba Mucha Las bocas De la gente Y no cabe Tampoco Duda Eso O sea No No Extiende Eso No quita Que también Pegaba a sus hermanos Repito Eran pequeños Incluso más pequeños Que él Y uno era Porque decía Porque te quiero Y no quiero que te hagan daño Y no sé qué A Hakai Por eso lo entrenaba Y lo reventaba Así que pues nada Le revienta Y tal Y lo peor De que también Pegaba a Jutsuha Y poca cosa más La verdad Al final le prometió O sea Le dijo una Propuesta A su hermano Hakai A Daiju Hakai Perdón Hakai a Daiju En la cual Le dice que Yo recibí los golpes De mi hermana Así que no hace falta Que le peguen más Por favor Dame a mí No quiero que le golpes A mi hermana Le acaba golpeando por dos Hasta que un día estos Acaba rompiendo la promesa Y le acaba golpeando A su hermana Tremenda pariza Le acaba reventando Y que dice Que rompe su promesa Y que yo no prometí No sé qué No sé cuánto Y que bueno Básicamente Le acaba contándole Que el pacto con Mitsuya Que ha hecho Que es que no cree Que vaya a liberar A Jutsuha La cual piensa Que va a seguir Golpeándola O la va a golpear Y el pacto Que ha hecho con Mitsuya Le va a pelar Tres huevos Así que pues nada Al final Pues por eso Quiere hacer eso Hakai Quiere matar a su hermano Y poco más Hakamichi Bueno Se va a Hakai Y se despide de ellos Y que no lo pone Pero nunca más Obviamente Hakamichi Mira a Chifuyu serio Y dice Vamos a hacerlo Vamos a intentar Detener todo esto Y tal Otra vez El héroe levantándose Así que nada Ahí ha acabado el capítulo La verdad Estuvo bastante hype Como acabó Y bueno El siguiente capítulo Se llama El capítulo 29 Nochebueno O sea Literalmente Ya es navidad Hakamichi y Chifuyu Escuchen a Hakai Que matar a Daiyu Los dos Que quieren tener a Hakai Son traídos O sea Son llevados por Kisaki Y quieren a Hakai Para aplastar Este A Black Dragon Y contratar A los miembros De la Y contratarlo Solamente Después de obtener Información sobre Daiyu Está convencido De que Hakai Atacará a Daiyu El día de navidad Kisaki Sugiere que Se una Ataque Michi Y los demás Para tener a Hakai Pero Tamichi No tiene respuesta Es que a ver Todo La gran parte De todo Culpa Del futuro Malo Es culpa De 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 Kisaki Con lo cual Es que No me Inspira Nada de confianza Querer Hacer un pacto Con Con Kisaki La verdad Es que no tengo Nada de confianza En él Es que vamos A mi me dice eso Para hablar al futuro Y es que yo digo ¿Por qué coño Quiere que Kisaki Hace un pacto conmigo? Es que yo tampoco Me fiaría Nada Bueno Vemos aquí a Takemichi Discutiendo con Con ¿Cómo se llama? Con Shifuyu Están discutiendo Están hablando Vemos aquí Que han llegado Kisaki y Hanma Que es que al final Hanma se ha vuelto Su miso La verdad No sé Shifuyu y a Takemichi Takemichi Están muy rayados Están esperando No sé a quién Pero está Está rayado Takemichi Así que Llega ese Hakai Horayo Vamos aquí a Hanma Este incógnito Con Shifuyu al lado Van de incógnito Todos Están bien Kisaki también Y con la ropa En invierno Claro Porque recordemos Navidad Va Shifuyu sonriendo Y poca cosa más La verdad Eso nos traen las imágenes Así que Veremos quién nos va a traer Supuestamente va a ser La infiltración A Bueno La vigilancia A Hakai Ese día de noche De noche Buena para Navidad A ver Si entra a la iglesia O qué va a pasar Porque obviamente Van a estar esperando La aparición De Hakai Aunque no sé Si tendría sentido Primero tendría que ver Si aparece Taiyu Y luego ya veremos No sé No sé Veremos qué va a suceder Se va a poner la cosa muy fea Y muy tenso la verdad Así que Veremos qué va a suceder En el capítulo del sábado Del capítulo número 5 De la semana temporada Así que nada más Yo aquí lo dejo A ver quién nos trae Repito el capítulo Con ganas de que llegue Y nos vemos Vale Hasta la próxima